El día de hoy acaba de salir un nuevo desafío de la semana número 12 de Fortnite Y este desafío es bastante misterioso Seguramente hasta este punto de este video se estarán preguntando Ender, ¿por qué dices que es un desafío bastante misterioso? Simple, por el mero hecho de que te pide que vayas a encontrar retratos familiares, ¿verdad? Que están perdidas en el naufragio Por lo tanto, eso quiere decir que si nosotros vamos a la ubicación Encontraremos esto Una imagen de Midas Mujer Que aparentemente Fortnite nos está intentando contar una historia Del cómo poco a poco va a ser introducido esta nueva personaje al juego, ¿verdad? En verdad, yo quiero saber quién carajos va a ser esta chica Qué es lo que va a ser Y lo más seguro es que lo veamos hasta la siguiente temporada Como alguna skin del pase de batalla o algo por el estilo Es lo que intuyo yo Pero por eso es que es un misterio bastante misterioso O mejor dicho, un desafío bastante misterioso Y en este video te voy a enseñar la ubicación exacta de estos retratos Bueno chicos, ya me estoy dirigiendo hacia la ubicación exacta Para poder completar este desafío Recuerden que si al final de este video El video les sirvió para poder completar su desafío Por favor comenten acá abajo en la sección de los comentarios Ender si me sirvió Para que la demás gente nueva que vaya empezando a ver este video Sepa que este video si sirve Que no sea un video falso O que está equivocado O meramente es un video clickbait, ¿verdad? Entonces con tu comentario Ayudas muchísimo a contribuir Pues a la hora de completar este desafío Y a que nuevos espectadores Pues sepan que este video es verdadero Y que si funciona Ahora La ubicación exacta Es este lugar Aquí Fortnite Esto lo categoriza como un naufragio ¿Verdad? Literalmente Tú tendrás que venir aquí Aquí hay tres fotos familiares Supuestamente el desafío te pide nada más una Pero no te preocupes Tú puedes ir a cualquiera de las que te voy a enseñar aquí La primera ubicación Sería aquí ¿Ok? Si te fijas Vas bajando por aquí El mapa aquí te lo marco Y justamente aquí Donde está Pues esta lancha A lo mejor esta lancha En algunas partidas no te va a aparecer Pero donde está este barco volteado Aquí te va a aparecer el primer cuadro Es el cuadro Del Midas mujer O de la hermana, novia, prima Mamá de Midas ¿Quién sabe quién será? ¿Verdad? Pero aquí es el primero Si por X o por Y motivo Fortnite te pidiera otro Aparte de este No te preocupes Vamos a la siguiente ubicación Que está aquí mismo ¿Ok? No tienes que irte tan lejos Simplemente ir recorriendo Aquí alrededor Y justamente Al llegar aquí Si no me equivoco Vas a encontrar El segundo Ender ¿Y por qué a ti no te aparece Ningún retrato? Cabe recalcar que yo estoy grabando este video Horas antes de que el desafío salga Para todo público Así que si no te sale En este video Más bien Perdón Si ves que no me sale en este video Es por el mero hecho de queso De que el desafío todavía no sale Y la ubicación O los cuadros todavía no se activan Pero no te preocupes Te dejaré ahora mismo Una cinemática En modo repetición Para que tú veas Que en efecto Los retratos Se encuentran En esa ubicación Que te estoy marcando Y ahora Pues la tercera ubicación Del otro retrato Se encuentra Arriba de esta lanchita ¿Ok? Esta lanchita Que como podrás ver Enfrente Tiene estos pedazos de ramas Y ya está ¿Ok? En total hay tres Uno arriba de esta lancha ¿Verdad? Ah no Perdonen Me mame Ahí no En esta lancha No Pero perdonen Está adentro Adentro de esta bañera ¿Ok? Uno lo vas a poder encontrar Dentro de esta bañera Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Castígame El segundo Como te dije Lo vas a encontrar por allá Que es el de Midas Mujer Y el tercero Creo No recuerdo Si está Aquí Creo que es aquí ¿Ok? Creo que sí De todos modos Si me estoy equivocando Te estaré dejando Ahora mismo Nuevo repetición La ubicación exacta Ya con Supuestamente Conseguir uno de estos Y ya con eso Te estará funcionando Este desafío Si este video Te sirvió de algo Por favor Suscríbete a mi canal Que en mi canal Subo mucho contenido De Fortnite Así que Me apoyaré muchísimo A seguir creciendo Así que ahora Sí que sí Y ahora mismo Estaban apareciendo En pantalla Todas esas personitas Que recientemente Han estado utilizando Mi código de creador Recargado Recargado 777 En la tienda De Fortnite Chicos Ya saben Que todos aquellos Que utilicen Mi código Para comprarse Alguna skin Algún emote Algún pico Algún lo que sea Pueden sacarle foto Y cuando lo hagan Enviemela Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías Aparecer En un futuro video Ahora sí que sí Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Suscríbanse Y bye bye